Música Fíjate, hablar de la semilla es hablar de lo más profundo de la vida. La semilla es nada más y nada menos que la multiplicación de la vida y del alimento. Ella nos proporciona todo eso. Y el pueblo sabio, el pueblo campesino sabio siempre ha sabido conservar sus semillas para multiplicar la siembra, el trabajo, la vida y el amor. Esa es la expresión de la semilla para el pueblo campesino. Ahora bien, esto viéndolo desde nuestra ley de semillas, en la ley de semillas nada es negociable, nada, absolutamente nada. La ley de semillas desde la A a la Z debe constitucionalizarse por la autonomía que representa para nuestro país tener nuestras propias semillas. Hubo un momento en que se pasó el telón y comenzamos a tener dependencia de otras casas semilleristas comprometidas con el capital. La producción de semillas de los campesinos no estaba comprometida con el capital, sino con la reproducción de la vida como semillas y del alimento. Esas son las diferencias de modelo. Ahí tenemos un ejemplo bien clarito de lo que es la agricultura industrial, de lo que es la agricultura capitalista y de lo que es la agricultura campesina. En relación a la ley de semillas está bien claro, es la agricultura indo-afro-campesina quien garantiza todos estos elementos que acabamos de mencionar. La agricultura que hasta ahora hemos implementado en Venezuela es atomizada y requerimos de una agricultura sistémica. La agricultura sistémica no tiene que ver solo con kilos y quintales, sino tiene que ver con los actores y las actoras sociales del proceso de producción. Y sus implicaciones, por ejemplo, la dignificación en el campo, la dignificación de la vida en el campo, vivir viviendo en el campo. Lo que tiene que ver con la seguridad integral, no solo de lo físico, sino también de la seguridad social. De lo que tiene que ver con las infraestructuras de apoyo a la producción agrícola. Eso involucra desde las carreteras hasta la electricidad, todo lo energético, todo lo que tiene que ver con centros de acopio, transporte agrícola. Esa es la forma y la manera de poder mirar hacia las inversiones que hay que hacer en la agricultura campesina para consolidar los espacios que tiene tomado el campesinado. Hay muchos, pero hay que consolidarlos, de tal manera que esas son las inversiones justamente que lo petrolero debe mirar para consolidar el agroestado. Ahí está el campo para eso. Y el otro asunto que hay que ver de la agricultura es lo cultural. El encuentro de los saberes de los técnicos y de los saberes de los campesinos tiene justamente que fortalecer la cultura campesina. No es un problema de tecnicismo, ni es un problema de los eruditos del saber de lo agrícola como hecho científico, sino del encuentro de esos saberes. Hay desarrollo en el campo si hay campesinos y campesinas, pero también si hay agrotécnicos que no secuestren el conocimiento, sino que lo puedan democratizar. Y el otro aspecto que hay que tomar en consideración es lo que Maduro tiene en conocimiento de la AIETA, las áreas de interés específico para tierra de alimentos. Y tierra de alimentos no solo en el campo, sino también en la ciudad. Que es la AIETA, donde tenemos las condiciones climatológicas, edafológicas, es decir, clima y suelo, y todas las posibilidades de riego, y las condiciones de tierra plana, esas tierras que muchas veces son contiguas a la ciudad, deben ya demarcarse como tierra de alimentos y tener carácter transgeneracional. Porque las tierras que trabajamos hoy y que producen para el pueblo no nos pertenecen, son de los nietos. De los nietos de los trabajadores de la ciudad y de los nietos de campesinos y campesinas. Ese carácter transgeneracional debe constitucionalizarse. Y ese carácter está en el artículo 2 de la ley de tierra que dice que los consejos, las alcaldías, los consejos comunales, las alcaldías y las gobernaciones tienen que garantizar a las generaciones presentes en cada municipio y las del futuro, el papel, los agroalimentos. De tal manera que si constitucionalizamos el artículo 2, el artículo 10, el artículo 17 y el artículo 14 de la ley de tierra, realmente estaríamos hablando de otra ruralidad. Las calles de esta ciudad están llenas de aoyama, de okumo, de ají dulce, de ají picante, de pimentones, de tomates. Hay producción en el país. El campesinado tiene su presencia. Con los alimentos con los cuales tenemos problemas es con los que están relacionados a la cadena de la agroindustria. Hay que preguntarse qué está pasando en la producción, por ejemplo, de arroz. Vas a calabozo y la gente te dice que hay producción de arroz, pero ¿será que ese arroz está embolsado en bolsas extranjeras y no los están encareciendo? Esa pudiera ser una de las prácticas. Entonces hay que revisar, ¿verdad? Y el pueblo, que es consumidor, debe convertirse justamente en el contralor de la producción. El pueblo que produce para el pueblo debe tomar control absoluto de los alimentos. No podemos dejar los alimentos en la intermediación de asociaciones que desvían el dinero que se entrega por la vía de sembrar, ¿verdad? Para sembrar y que luego producen en Venezuela y empaquetan con bolsas como que si fuesen de otros países lo que estamos produciendo en nuestra nación. Ojo con esto. Eso es un bachakerismo, agrobachakerismo industrializado al cual hay que ponerle palo cochinero. Y palo cochinero en el campo decimos cortar por los años. Hay presencia de las transnacionales en nuestras estructuras gubernamentales y eso hay que destaparlo. Esos intereses son los que mantienen el modelo capitalista y agroindustrialista en el campo. Eso tenemos que resolverlo, porque no es un problema de que en el campo nos alejemos de lo tecnológico. No, no se trata de eso, sino se trata de que según el modelo agrícola que definas, según te liberas o te esclavizas. Si nuestra agricultura está basada en la agricultura de Revolución Verde, indudablemente que la Monsanto es la que está por detrás diciendo cómo es que se gobierna la agricultura. No solamente en Venezuela, sino en el mundo. Eso tenemos que desenmascararlo y la Monsanto debe comenzar a hacer su maleta en Venezuela. Nos dirán, no tenemos los sustitutos. Los sustitutos están y están en conocimiento pleno del pueblo campesino y del pueblo técnico, porque no todos los técnicos están en esa misma onda de tener una agricultura de esclavos y de dependientes y de una agricultura de extracción, con el carácter extraccionista, donde lo que hace la mano de obra campesina es suministrar materia prima a los que procesan. Si todo el encadenamiento productivo está en manos del pueblo que lo produce, y luego después del acopio, del procesamiento y la distribución, en manos de los CLAP, por ejemplo, ahí tenemos ya las estructuras, por eso hablo, el pueblo produce para el pueblo, de tal manera que ahí está la alianza necesaria entre la gente que estamos en el campo y la gente que está en la ciudad. Ese es un mecanismo válido de control para poder desenmascarar. Sustitutos biológicos tenemos, tenemos un gran conocimiento acumulado en instituciones públicas como el INEA y el INSAI. Ahora bien, su línea de producción de agroinsumos y de controladores biológicos y de abonos y de una cantidad de organismos biológicos para hacer una agricultura respetable con la naturaleza. Si con esos técnicos éticamente definidos y definidos justamente por la agroecología, ahí está la alianza entre los técnicos y los campesinos. Y si tenemos en Turmero, está en el Estado de Aragua, la mayor planta de productos biológicos. ¿Qué ha pasado con su comercialización? ¿Qué ha pasado con su difusión como insumos de consumo en el campo? Entonces, la forma de publicitar, la forma de formar a la gente del campo para que accese a esos productos y los usos y sustituya todos los que tienen que ver con agricultura de Revolución Verde, pues tenemos todos los elementos, no tenemos por qué depender de la Monsanto ni tenemos por qué depender de ninguna transnacional. Ahora hay que quitarle el cascabel al gato, hay que desenmascarar cuánto es lo que entra por agronegocios y cómo esos agronegocios lesionan la independencia de nuestra nación. Y hay que tener una posición nacionalista y una posición férrea para la defensa de los intereses estratégicos de esta nación que amamos. El asunto de la agricultura es un asunto de Estado y de toda la sociedad que debe involucrarse, productores y consumidores. Determinante el papel de las mujeres. Cuando las mujeres avanzan, ningún hombre retrocede. Con esto me voy a referir al tema de la titulación, porque transversa lo económico, lo político y lo social. Está enunciado que las mujeres tienen prioridad para tener titulación, pero solo enunciado. Porque luego los mecanismos de hacer de eso un derecho real y se concrete en titulación conjunta, por ejemplo, en titulación conjunta, y titulación conjunta quiere decir entre el hombre y la mujer que trabaja en la tierra y la chamuchina, que son los hijos. No se pueden quedar por fuera de la chamuchina, ¿verdad? En nuestra ley de tierra y desarrollo agrario, en el artículo 14, define varias cosas en torno a la titulación. Le da prioridad a las mujeres jefas de familia. Entonces, el derecho, como lo dijo nuestra compañera constituyente María Alejandra Díaz, que el derecho formal era uno y que el derecho real coincidía justamente en la justicia. Y en este caso, tomando sus palabras, la justicia agraria que hay que constitucionalizar de ese artículo 14 de la ley de tierra es que la preferencia que tengo yo como mujer jefa de familia no lo tienen el resto de las miles de mujeres campesinas que en uniones libres, que en uniones consensuadas, no lo tienen. Porque cuando va a hacerse la diligencia ante el INTI, aparece el hombre con su cédula de soltero y así se registra y así se titula. Entonces queda la mujer sin la titularidad. Los jóvenes que debieron quedarse en el campo se vinieron para acá y hoy nos siguen viniendo esos jóvenes, entonces se refugian en las ciudades, nacen en el campo y mueren en la ciudad, atrapados en la maraña muchas veces de la delincuencia, luego retornan a sus campos, conocen su territorialidad, conocen los momentos económicos importantes de esa ruralidad y son justamente quienes en el campo asaltan, violan, son agrochoros, vamos a decirlo así. Porque esas deficiencias que tenemos en la política agraria los ha traído para acá porque no hay inversiones para ellos allá aún estando garantizados sus derechos de permanencia en el artículo 17 de la ley de tierra. Hay que crear entonces una política que justamente pueda darle a las jóvenes parejas campesinas todos los medios de producción que no hemos tenido muchos de los campesinos y campesinas y que aún ese problema se sigue viviendo. Por ejemplo, la misión vivienda tiene que tener su expresión no solamente la urbanocéntrica, sino tiene que tener su expresión rural de la vivienda. Excelente, magnánima la misión, sin comparaciones, pero no tiene expresión rural. Yo pensaba como mujer que éramos las mujeres las más afectadas en el campo por ser las más pobres entre los pobres, pues resulta que son los jóvenes, porque su expectativa de vida, de nacer en el campo y morir en la ciudad, los condena entre los 14 y los 24 años a desaparecer. Entonces, ahí hay un gran trabajo y hay un gran reino. Mucha gente del pueblo está creyendo que la varita mágica la tiene la constituyente. No es cierto. El pueblo tiene la magia y el poder y tiene la varita y el sarsén del mango. El poder reside en el pueblo. Esa es una oportunidad única para encontrarnos quienes somos voceros del pueblo dentro de la asamblea y del pueblo organizado. Estramuros de la asamblea, porque esta oportunidad es histórica y es de oro. Todas las transformaciones que tenemos que hacer son ahora, pero todas las transformaciones parten justamente de lo que el poder originario decida hacer. Hay asambleas de ciudadanos y ciudadanas que son además vinculantes y son un mecanismo de participación que está consagrado en nuestra constitución del 99. Lo que el pueblo decida en las asambleas de ciudadanos y ciudadanas es ley. Por eso digo, la magia, el momento mágico lo tiene el pueblo. Nosotros apenas somos simples voceras y voceras de ese pueblo. De modo que si lo que estamos defendiendo los campesinos no tiene un pueblo que lo respalde, difícil su resonancia dentro del recinto de la asamblea. Pero si esto es un hueso que viene acompañado de la carne del pueblo y nos encontramos, indudablemente que es el camino que Chávez nos señaló y del cual no podemos desviarnos y dentro del cual no hay negociaciones. Apunta todo esto realmente a la organización de un Estado comunal.